Llega a ustedes con el auspicio de Cryptnor, productos de calidad a precios inigualables Agonfarm, llamase con un Mundo Llantas Jaén, neumáticos y servicios garantizados Gracias por acompañarnos aquí en El Espectador, estamos en vivo y en directo por supuesto con ustedes y para compartir las noticias del día de hoy Por fin apareció la superfecta de Jaén La profesora Matilde Montenegro Fernández ya nos ofreció una entrevista y está anunciando que recién desde la próxima semana va a realizar algunas gestiones, coordinaciones, va a implementar un trabajo con estrategias a fin de que a través del COPROCEC, que es el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana se establezcan medidas importantes con la finalidad de combatir la delincuencia con la finalidad de ganarle terreno a todos los problemas sociales que aquejan a esta provincia Recordemos que Matilde Montenegro Fernández es políticamente muy cercana al presidente Pedro Castillo Formó su grupo político en tiempo de campaña paralelo al Partido Perú Libre Así también Matilde Montenegro Fernández proviene de la época de la división del SUTEP donde Pedro Castillo lideró una corriente opositora al sindicato magisterial e incluso hicieron una huelga a nivel nacional con los famosos CONARE y todas las bases provinciales o departamentales de los maestros. De tal manera que hoy a nivel de esta institución como es la su prefectura, de todas maneras vamos a ver cuál será su comportamiento en el entendido que siendo su prefecta provincial tiene que representar por un lado al gobierno y tiene que reunirse con todos los sectores y tiene que establecer evidentemente una agenda de trabajo conjunto con la población si es que sinceramente desea ser distinta su gestión al resto es decir, ser una su prefecta que realmente trabaje por la provincia si va a ser algo más de lo mismo seguramente se esconderá tal como lo ha hecho durante toda una semana no ha dado la cara, recién hoy hemos logrado ubicarla para que nos dé estas declaraciones La designación de mi persona es un cargo que lo recibo con mucha humildad y en pos de trabajar por la provincia de Jaén en defensa de la gobernabilidad de nuestro presidente Bueno, acá los problemas principales de la provincia, lo que se ha estado coordinando y viendo es sobre la seguridad ciudadana Vamos a recepcionar y revisar el plan de seguridad y vamos a coordinar con el COPROCEC que ya me han invitado, pero todavía no hemos coordinado directamente por razones de que me he encontrado en algunas gestiones y no he estado acá Eso, profesora. ¿Desde cuándo usted viene asumiendo este cargo? Y vemos que durante esta semana no se ha prestado ningún tipo de atención en la su prefectura Digamos que prácticamente su oficina ha estado abandonada, digámoslo así, por cuanto a usted, ¿qué gestiones habría estado haciendo? Bueno, yo le he recibido el lunes, hemos estado en lo que es la entrega de algunos archivos lo que es el inventario de acá de la oficina Y bueno, hemos estado hasta el día martes, el día miércoles he viajado por razones como ya le manifestaba Hemos tenido coordinaciones allá en el directorio del ministerio Entonces, he llegado ahora a la mañana y por eso un poco me he tardado y bueno, he estado acá Pero específicamente estas gestiones, ¿a qué hacen referencia? ¿A favor de la provincia? ¿En qué temas? Bueno, como ya le manifestaba, estamos en pos de la seguridad ciudadana Es lo primero que vamos a revisar el plan de trabajo y coordinar con los diferentes sectores Las autoridades para ver en qué se pueden algunos cambios sobre el plan y ver en qué más podemos adecuar En cuanto a seguridad ciudadana, se tiene conocimiento que el COPROCEC no estaría activo Inclusive, Mireia Aguilar hacía referencia que no se está cumpliendo con las reuniones que se deberían dar Que el alcalde provincial, como presidente del COPROCEC, no estaría llamando a reuniones a los integrantes ¿Usted conoce este tema? ¿Ha tomado ya quizá alguna acción? Bueno, yo sí he tenido una invitación, pero por razones, como le digo, que viajé, no estuve yo presente ¿Para cuándo ha sido esta invitación? Bueno, fue para el día miércoles en la tarde Entonces, bueno, lo que haya sucedido atrás desconozco realmente Entonces, usted confirma que esta semana sí se habría dado alguna reunión, pero usted no conoce aún los acuerdos a los que han llegado No, no, no todavía, porque como no estuve, entonces, pero sí me invitaron a la reunión ¿Usted ha estado haciendo gestiones en dónde? ¿En qué lugar? Hemos estado allá en el Ministerio del Interior en dirección Y, bueno, está recibiendo algunas pautas, como le digo, sobre la provincia, cómo se va a manejar lo que es la superfectura De paso, también estoy haciendo algunas gestiones para los arreglos del local Está un poquito abandonado, entonces, estamos ya en coordinaciones Posiblemente ya de lunes adelante tenga otra carita este local Estamos abocados a solucionar o por lo menos intermediar, ver los problemas de la provincia Eso va a ser una gestión con mucha responsabilidad de mi parte Todos los sectores se van a involucrar, esperamos sacar adelante nuestro jaime Porque con los problemas que hay, claro, es de conocimiento Sí tengo conocimiento de algunos problemas que hay acá en la provincia Entonces, el compromiso está que desde el lunes próximo usted ya encaminará acciones Sí, estaremos también ya tiempo completo acá trabajando O sea, no ha estado cerrada, ha estado acá la señorita secretaria Ustedes saben que alguna gestión, de hecho, tengo que salir Pues no, eso no quiere decir que de repente yo abandone y me va y está en mi casa Sino que siempre alguna gestión tengo que salir Y pues es que ya está de más decirlo ¿Cuál será su horario de atención en oficina? O por ejemplo, la población quizá a veces quiere comunicarse vía celular ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, la atención acá es a partir de las ocho de la mañana Bueno, en el caso de la mañana pues es de ocho a una Y bueno, la tarde a veces si es que hay algún trabajo fuera de horario Se puede realizar, no hay ningún problema En ese sentido nos podemos expallar en más horas O también de repente alguna emergencia También estamos disponibles este sábado, domingo y domingo No hay problema Perfecto, ahí tenemos entonces a la profesora Matilde Montenegro Fernández Como superfecta de la provincia de Jaén No veo muchas expectativas, sinceramente Porque estamos frente a una ciudadana Que más allá de ser docente Y ser allegada al presidente Castillo Es muy probable que solamente se dedique A hacer las marchas Y las coordinaciones para el tema Como decía ella, la gobernabilidad del presidente Castillo Cuando en realidad, siendo ya su prefecta Tiene muchísimas cosas por abordar Muchísimas cosas por hacer Desde esta institución Muy aparte de que el Congreso de la República Probablemente en los próximos días ponga a debate este tema Para eliminar las superfecturas Y las prefecturas en el país De tal manera que Es incierto El cargo A nivel de superfecturas Podrían estar O tres meses O seis meses Porque ya sabemos que la intención del Congreso Finalmente es Tumbarse las superfecturas En el entendido De que La gente aliada Al sector de la derecha Los que no quieren a Castillo Tienen la información certera De que son los superfectos Y son los prefectos regionales Los que están aglutinando fuerzas Para llevar a Palacio de Gobierno A todas aquellas organizaciones Que son afines Al gobierno actual Vale decir La presencia de los soldados del ejército Los ex Combatientes O ex soldados del ejército En Palacio de Gobierno No es Por voluntad De sus dirigentes O no es por voluntad De los licenciados De las Fuerzas Armadas Sino que son contactados A través de los operadores políticos O representantes del gobierno Con el discurso De que tenemos que defender la democracia Por lo tanto En ese entender Pues La gente Con el fin De lograr Beneficios Básicamente Referidos a su institución Y a su organización Pues Hacen un esfuerzo Y van Y frente al presidente De la república Evidentemente Tienen que arrancar Algunos compromisos Igualmente Los trabajadores municipales Que recientemente Han acudido A Palacio de Gobierno Son contactados Por los operadores políticos Del presidente Actualmente Entre ellos Los prefectos Superfectos A efectos de decirles Señores Vamos El presidente de la república Les va a recibir En Palacio de Gobierno Y ahí tienen La valiosa oportunidad De decirles Señor presidente Estas son nuestras demandas Por lo tanto Queremos que nos atiendan De paso Ustedes Apoyan su gobierno Demuestran que están Apoyando su gestión Y por lo tanto Le damos la contra A los golpistas Es el trabajo Político Que se está haciendo Actualmente Desde El gobierno de turno Y quienes son Los operadores Están los prefectos Los superfectos Y tantos hallayeros Que hay Lógicamente En cada gobierno Sucede así Sucesivamente Con todos aquellos Gremios Sociales Populares De base Que ya han acudido A Lima A la capital De la república Entre ellos Las rondas Que también están Divididas Pero que han llegado Para hacer sentir Su voz de protesta Por un lado Contra Los golpistas Pero además Para decirle al presidente Castillo Pues Señor Queremos que Nuestra institución Se fortalezca Y eso implica Implementar Más leyes A favor De los ronderos Más beneficios A favor De los ronderos Las mujeres Organizadas De todo el país Una de cada Pueblo Que han llegado Obviamente También Están organizadas Algunas Y han llegado No porque Ellos Hayan querido ir A reunirse Con el presidente Sino que Les han Organizado Y les han dicho Vayan Allá Se van a hacer Escuchar Y es obvio Que hay muchos Compromisos Del presidente Pedro Castillo Que Los ha asumido Ya Con estas organizaciones Que lo están Respaldando De paso Y pues A ese nivel Tiene Un duro Trabajo Por realizar Y además Muchos temas Por cumplir Muchos temas Por Hacer realidad Porque si Todos los Ofrecimientos Que ha hecho El presidente Castillo Y que viene Haciendo Frente a Todas estas Organizaciones Que han llegado A palacio De gobierno Y que lo han Aplaudido Y que no han Respaldado Y que han Rechazado A los Golpistas No se cumplen De aquí En un año Seguramente Estas organizaciones Van A ir A Lima Pero ya no Para respaldar El gobierno De Pedro Castillo Si no Van a Ir a Decirle Señor Castillo Ahora Usted Nos ofreció Dentro De Palacio De Gobierno Por eso Le aplaudimos Por eso Le abrazamos Por eso Le dimos Nuestro Respaldo Para que Nos cumpla Las demandas Que nosotros Le hemos Planteado Y sin embargo Ha pasado Un año Dos años Y Nada Se ha Cumplido Por eso Hay un enorme Compromiso Que ha asumido El presidente Pedro Castillo Lógicamente Con las Organizaciones Populares Con las Organizaciones Sindicales Con las Organizaciones De base Del Perú No con Todas Con algunas Lógicamente Pero Lo importante Sería que Pedro Castillo Cumpla con Ellos Que Que no Solamente Esté Cumpliendo Con El bloque De los Maestros Que son De su Entorno Para los Cual Conformó Un sindicato Paralelo Al SUTE Y con Ellos Si está Cumpliendo Incluso Los está Nombrando De ministros De viceministros Y de autoridades Como en el caso De Jaén La profesora Matilde Su Prefecta Provincial O sea No solamente Es El gobierno De un sector De los Maestros Tiene que Acordarse Que es El gobierno De todos Los peruanos Y por lo tanto A ese nivel Se debe Trabajar Si no quieren Terminar mal Su gobierno Vamos a ver Qué pasa Con la nueva Superfecta De Jaén Si la Superfecta Anterior No hizo Absolutamente Nada Por Jaén No Fueron Relevantes Sus Gestiones Su trabajo Esperemos En todo caso Que la señora Matilde Montenegro Fernández Como Sindicalista Como Luchadora Social Demuestre Que puede ser Distinta En su Actuar Como Superfecta Como Autoridad Política De la Provincia Está Por verse Está Por verse Seguimos Con el Programa Aquí en Visión TV Señal Que Integra Quiero Agradecer A nuestros Amigos De Agroindustrias El Callayujano Por su Auspicio Y por Tener Presente Aquí Su Producto Peruano 100% Cutervino 100% Desde Callayuj Para el Perú Y el Mundo Esta es Una Bonita Presentación Del Aguardiente El Callayujano De 21 Grados Un Derivado De la Caña De Azúcar Que es Realmente Natural Completamente Natural En esta Presentación Y ahora También Tiene Otra Presentación Muy Interesante Como Como Ustedes Lo Pueden Ver Por ejemplo Para Hacer Un Obsequio Que Además De Esta Presentación También Viene En Cajita Para Que Usted Puede Enviar Un Regalo A Otra Provincia Otra Región A La Capital De La República O Al Extranjero Enviar El Aguardiente Peruano El 350 Mililitros Entonces Este es Un Producto Muy Importante Que Usted Lo Puede Adquirir En La Tienda Crimnor Jaén Producto Exclusivo De Agroindustrias El Callayujano Tiene Allí Todas Las Presentaciones En Pantalla Pues Visite La Tienda Adquiere Estos Productos En Lo Que Significa El Aguardiente Tradicional El Callayujano Pero También El Callayujano Agroindustrias Tiene Hoy La Los Cocteles El Callayujano Que Son Realmente Muy Cotizados Hoy En Día En Nuestra Región En Nuestro País De Pura Fruta Y Con Su Insumo Principal El Aguardiente Callayujano Está De Primera Quieres Celebrar Estas Fiestas De Fin De Año Tienes Un Cumpleaño Un Bautismo En Fin Tienes Otro Tipo De Amigos Con El Callayujano Para Hacer El Brindis El Coctel El Callayujano En Los Sabores Que Usted Desee Ya Sabe Entonces Visite La Tienda Crimnor Allí Encuentra La Variedad De Productos El Callayujano Producto Peruano 100% Vamos Ahora Con Más Información En Salud Jaén Viene Desarrollándose Una Campaña Importante De Atención Especializada Médicos Especialistas De E-Salud Han Llegado Hasta Nuestra Provincia Para Atender A Los Asegurados De Toda Esta Zona Del Nororiente Del Perú En El Siguiente Informe Nos Enteraremos Qué Especialidades Qué Especialistas Y Por Cuánto Tiempo Nos Acompañarán En Esta Campaña De Salud Desde Este Viernes 18 Hasta El Próximo 25 De Noviembre Se Desarrollará Una Campaña Médica En Los Exteriores De Les Salud A Favor De Todos Sus Asegurados De Jaén San Ignacio Y Pucará Una Atención Especializada Porque Sabemos Así Como Acá En Jaén Hay En Muchos Puntos Donde Hay Que Desembalzar Porque Precisamente Por El COVID No Se Han Podido Diferentes Especialidades Que Les Voy A Mencionar Y Vamos A Estar A Partir Del Día De Hoy A Las Tres De La Tarde Hasta El Día 25 En La Mañana Incluyendo El Domingo En La Mañana El Doctor Fred Morales Mata Coordinador De Interna Medicina General Ostalmología Otorrinolaringología Endocrinología Ginecología Ecografías Van a haber radiografías Van a hacer análisis De acuerdo a lo que pidan Los especialistas Va a haber también Odontología Medicina física Y rehabilitación Pediatría ¿No? Dentro de lo que tenemos Ginecología Como ya les había mencionado Son las especialidades Que tenemos Que ustedes Las pueden apreciar Todas ellas son Las especialidades Que vamos a atender Esta campaña Contará con especialistas Venidos desde Lima Directo del Hospital Perú Un hospital itinerante Que presta apoyo Con este tipo de campañas A las redes asistenciales De todo el país Nosotros venimos de Lima Hospital Perú Es un hospital Itinerante Que viaja por todo el país Apoyando a las redes Asistenciales Que requieren Un apoyo de atención Especializada Ustedes están Recorriendo Digamos Con esta campaña En todo el Perú Así es Generalmente Eso hacemos Durante todo el año Hasta mediados de diciembre Y esta campaña Está dirigida Solo para los asegurados Para los asegurados A los cuales Invitamos Verdaderamente Para que vengan Conforme vayan llegando Se les va dando Su cita En la parte De los módulos Adentro Ya muchos pacientes Han requerido Sus citas De tal manera Que conforme van llegando Se les va a ir dando Hasta donde Sea nuestro tope Vale precisar Que esta campaña Médica Se realizará Mañana y tarde Y el domingo Solo en horarios De la mañana Usted asegurado Solo debe acercarse Con su DNI Para sacar su cita En los módulos Del primer piso De salud Su DNI Lo que siempre traen Acá para Poder atenderse Como le repito Con este problema De dos años De pandemia Ha habido Un embalse Grande De diferentes Especialidades De las cuales De acuerdo A los que nos han requerido Hemos traído Estas especialidades Para poder atender A los asegurados En el tiempo Que vamos a estar Perfecto Entonces Ya saben Los asegurados De salud Hay que aprovechar Esta campaña Nos corresponde Visitar a los especialistas Y por supuesto Los exámenes Que ellos Están ofreciendo Durante estos días La campaña Está En el frontis Del hospital Dos de salud Jaén De tal manera Que todos Están convocados A aprovechar Todos estos días Hasta el 25 de noviembre Ya saben Entonces Cumplimos con Informarles Esta buena noticia Y ahora Vamos con lo siguiente Atención Clínica estética ELICET Te ofrecerá Consulta médica Con la doctora Romy Rangel Raffo Este Viernes 25 Sábado 26 Y domingo 27 de noviembre Casos de acné Rosácea Verrugas Psoriasis Vitíligo Dermatitis Eczema Ácido Y alurónico Reticulado Enfermedades Del cabello Y la piel Prevención Del cáncer A la piel Onicomicosis Hongos En las uñas Plasma Rica En plaquetas Manchas Filin Hiperdrosis Pitiriasis Rosada Eliminación De quistes Evácidos Bolitas de grasa Eliminación De lunares Acrocordones Calvicie De dermapen Con PRP Y factor De crecimiento Capilar Cicatrices Queloides E hipertróficas Dermapen Secuela de acné Melanosis facial Rejuvenecimiento facial Rejuvenecimiento facial Con toxina Botulínica Botox Todas estas consultas Con la doctora Romy Rangel Raffo En la calle Los Sauces 214 Urbanización Las palmeras En la ciudad De Jaén Mayor información Separación De citas 914 966 716 El 3 de diciembre Atención Jaén Será el evento Presencial De negocios Y emprendimiento Que estabas esperando Eres vendedor Empresario Contador Administrador O estás iniciando Tu emprendimiento Esta conferencia Magistral Es perfecta Para ti Emprende sin límites Es el primer evento De talla internacional Que se realizará En la ciudad De Jaén Donde podrás consolidar Tus habilidades Como vendedor Aprenderás herramientas Y tácticas maestras Para cierres comerciales Efectivos Para ello Estará presente El conferencista Internacional Germán Kunitz Viene desde Argentina Además Conocerás Cómo defenderte De SUNAT Cómo pagar Menos impuestos Que te harán Ahorrar cientos Y miles de soles En tu negocio O emprendimiento Esta conferencia Estará a cargo Del contador público Carlos Pacheco Del grupo Verona Ya sabes entonces El evento Internacional Exclusivo Organizado por Digimarketnet Centro Comercial Digital En el marco De su aniversario Inscríbete De una vez por todas No esperes La última hora Pues tienes La oportunidad De participar En este gran evento Internacional Ingresa A www.digimarketnet.com Slash eventos O también Visita la calle O el centro comercial Bolívar Plaza Están número 68 Para adquirir Tus entradas También Puedes comunicarte A 949 9638 93 Para mayor información Y inscripciones Participa de este gran evento Internacional Feliz Navidad Y próspero Año nuevo Te desea Panadería Y pastelería El Hornito Ahora para todo Jaén y alrededores Ofrecemos productos Elaborados Con alta calidad Panes Dulces Y salados Biscochos Especiales Chancay Bocaditos Y ahora El riquísimo Panetón Para celebrar La fiesta de Navidad Y año nuevo Solamente en panadería Y pastelería El Hornito Además para tus cumpleaños Y festejos Tenemos tortas Decoradas 9696 9696 9637 923 20 34 89 El patio De mi casa Te espera Todos los días Desde las 12 Del mediodía Hasta las 9 De la noche Visita El patio De mi casa Ve con tus hijos E hijas Desde los 6 Desde los 6 meses Hasta los 7 Años de edad Está permitido El ingreso De los pequeños Para que se diviertan A lo grande En el patio De mi casa Una gran cantidad Día de juegos Te espera Para que los niños Y niñas Se diviertan Y la pasen Súper Solamente En el patio De mi casa Calle Alfredo Bastos 521 Repito la dirección Alfredo Bastos 521 Y el horario De atención Desde las 12 Del día Hasta las 9 De la noche Importante Llevar Medias Para que tus pequeños Ingresen Al patio De mi casa Pero si no llevas Tus medias También en el patio De mi casa Te ofrecen La posibilidad De adquirir Las medias Para los pequeños Así que Visita el patio De mi casa Tus hijos Estarán Eternamente Agradecidos Más información Este es el espectador A través de Visión TV Señal que integra Gracias a los amigos De Cutervo De Chota Bambamarca Hualgayog Allá nos ven Por supuesto Todos los días Gracias a nuestro amigo El alcalde De Bambamarca El doctor Marco Antonio Aguilar Nos informa Que siempre Está pendiente De este Su programa El espectador Muy bien Gracias doctor Felicitarlo Por el trabajo Cumplido También Porque entendemos Que hay una Importante gestión Municipal En esa provincia Gracias también A los amigos De San Marcos De Lajas Nos escriben Permanentemente Desde Cajamarca A nuestros paisanos En Cajamarca Que están pendientes De las noticias De Jaén Y obviamente Llegamos también Hasta Guamachuco Gracias a Megacablenet Estamos en cada uno De estos lugares Y por esta zona Del nororiente Estamos en Bagua En Utcubamba Pedro Ruiz Y otros distritos De lo que es la región Amazonas También Nuestro saludo fraterno Desde Jaén Tierra de los bravos Pacamuros Ahora Vamos a presentarles Declaraciones Del Director De la red Asistencial De Jaén De Salud Me refiero Al doctor Saúl Millán Correa Él Nos ha dicho Hoy Que a la fecha No tiene Ninguna Notificación Ningún Documento Que le haya Comunicado Sobre el acuerdo De consejo Que se dio Esta semana O la semana Pasada O esta semana Respecto De la reversión Del terreno Del recinto Ferial De Linderos Para Favorecer O a favor De la municipalidad Saúl Millán Sostiene Que para ellos Como funcionarios De Salud Ese terreno Ya fue donado A E-Salud Por lo tanto Les pertenece Además Advirtió Que Si desde el municipio Llega documentos Al respecto Él No estará apto Para firmarlos El 12 de mayo De este año 2022 Fue donde Acudimos A la notaría Para firmar La minuta En la escritura Bueno Entonces estaba Yo como titular De la institución Y así está también Mi nombre En la minuta En la escritura Pero entendemos Pero entendemos Que al pasar Los días Los meses Por ahí Se comentó De regidores No todos Por supuesto Que de una u otra forma Abordaron la reunión Con el alcalde Que tiene que revertirse Que el tiempo Se cumplió Pero lo que yo tengo entendido Y así nos comentaron La parte legal Es que desde que uno Firma el documento En notaría Desde ahí Se cuentan los años Entonces ahí Nos faltaría Casi dos años y medio Yo tengo ya Los documentos Por ejemplo La minuta La escritura Registros públicos Lo tengo los documentos Y este El presupuesto De 120 millones Se han entregado Esos documentos A la asociación De asegurados Que lo forma El presidente Profesor Félix Tenorio También han entregado La sede central Que venía a visitarnos El día de ayer También han entregado Los documentos Para que tengan conocimiento Y que se quiera revertir Le comento a usted Que mi persona Claro Ha sido llamada Le da un tiempo Para que yo acude A la notaría Y yo nuevamente Firme Que se revierta No Porque aquí Hay que tener seriedad Y credibilidad Yo por ningún motivo Puedo traicionar A mi palabra Y traicionar A los asegurados Y es más Lo que se escribe Con la mano No puede borrarse Con el fondo Pero hasta el día de hoy No ha llegado Ningún documento La notaría Es más A mi persona Tenía que yo Como le comenté Dirigirme La notaría Para que la La cuarta cláusula Que usted menciona Ahí menciona muy bien Donde dice Que el donante Ya no puede Nuevamente revertir Ese terreno Pero Mi persona No ha acudido En primer lugar A la notaría Y segundo Tampoco Este Yo voy a firmar Ningún documento Porque entiendo Quizás claro Algunos por el tema Coyuntural Lo veo más yo Que no quisieran Tener un Salud aquí en Jaén Un hospital Entonces eso me llama Bastante la atención Porque entendemos Que hay que recordar Que la salud El hospital Es como la casa Del jabonero Y en cualquier momento Nosotros vamos a ir De alguna enfermedad O algo Y ahí tenemos Ese hospital Pero bueno Vuelvo a repetir Hasta el momento No ha llegado Ningún documento De notaría Yo estaré aquí listo Para poder tomar acciones También En el tema judicial Pero yo Para mí Tengo entendido Que ese hospital Ese Perdón Ese documento Esa donación O el terreno Más bien Está a manos de salud ¿Qué trato tendría Usted con el alcalde Para que El alcalde En sesión de consejo Diga una cosa Y bueno La información Que usted maneje Es otra ¿Qué es lo que Estaría pasando? Porque en todo caso El alcalde Podría ser denunciado Por Digamos No cumplir Con sus funciones En este caso La reversión Del terreno Que fue aprobado Por los regidores En mayoría Así es Mire Yo Respetuoso a ello Envié un documento Para una reunión La semana pasada Antes de viajar a Lima Creo que fue el 9 El 9 de noviembre Algo así 9 de noviembre Mi persona Mi persona con funcionarios Y también Con la asociación De asegurados El profesor Félix Tenorio Con todo el equipo Todos los compañeros De ahí De los asegurados Y no estaba Ningún regidor Simplemente estaba El alcalde Y el alcalde Nos explicó Dice Yo ya le he dado Aquí al doctor Millán Los documentos Se lo tiene Y ya no dependen Nosotros Ahora Como así mencionó Con las palabras La pelota Está en su cancha Ya de salud Entonces Nosotros Bueno ya Convencidos Y le digo Ve compañeros ¿Escucharon del alcalde? Es verdad Ahí entonces Y justo como usted menciona El 10 Dentro de los días Vuelta nuevamente Que por votación Pero si quedamos En algo allá En fin Pero bueno Como siempre he dicho Lo que manda Son los documentos Entonces Es por ello Que ya para nosotros Deslindar todo esto El día miércoles Jueves y viernes Vienen proyectos de inversión De las sedes centrales Salud Lima Y ahí sí Con la prensa real Te decía Para llegar ya A un 100% Invitarle también Al ingeniero Félix Colgado A los regidores Se gustan a todos En linderos Tres o cuatro de la tarde Para ya de una vez Concretizar esto Mi persona Jamás va a ir a firmar Ninguna reversión Ni nada A la notaría Porque entendemos Que somos respetuosos Al documento Que yo Que lo tiene La salud ¿Usted es consciente Que el alcalde Podría ser denunciado Por omisión de funciones Tras no revertir Este terreno Que fue aprobado Por los regidores Lo que también Daría pie A que usted Y el alcalde Tendrían ciertos tratados Debajo de la mesa ¿Cómo se dice? Bueno, no Para nada Mi persona es imparcial Yo, fíjese Estoy bien respetuoso De la oportunidad Que me han dado Acá a trabajar Porque es cargo De confianza Pero no puedo Hacer cosas Sin consultar Siempre a la sede central Y tampoco Sin consultar aquí A los funcionarios Trabajadores 728-276 Yo creo que esta casa De salud Se debe respetar Y otras cosas Que yo haga Por debajo de la mesa Así con el alcalde No, jamás Jamás El alcalde Es mi amigo Yo lo considero Mucho Soy respetuoso A él también Porque de una u otra Forma Él fue quinozo ¿No? Y no, no entiendo Que quizás sea denunciado No creo Porque fíjese usted Más bien El alcalde Es fue quien nos donó El terreno Y quizás de repente Por ciertos regidores Que no están de acuerdo Tiene presiones Pero yo creo Que él no debe Él es el alcalde Y él tiene que decir Igual que mi persona Yo decido Porque soy el director No puedo Claro Refilios y sugerencias Son bienvenidas Soy respetuoso a ello Pero entiendo Que ya si se donó La minuto de escritura Ya no se puede revertir Bueno No es tan así Ciertamente El alcalde Puede tomar decisiones Pero estamos hablando De una municipalidad Provincial Que es completamente Distinto A lo que significa E-Salud E-Salud Como red asistencial O como hospital Tiene su director Y tiene ciertas facultades Para tomar decisiones Al igual que el alcalde También tiene facultades Para tomar ciertas decisiones Pero por encima Del alcalde Está el consejo Provincial Y el consejo Provincial Conformado Por los regidores Es La máxima Instancia De la toma De decisiones En el municipio Por lo tanto Lo que decidan Los regidores Por mayoría O por unanimidad El alcalde Tiene que cumplirlos En algunos casos No lo cumple Y cuando los regidores Se duermen Obviamente Pasa Así Por desapercibidos Algunos acuerdos Cuando el regidor No cumple su trabajo No cumple su función Y solamente Se dedica A recibir El cachuelito mensual Es decir El sueldo mensual O la dieta mensual En su bolsillo Pero cuando hay regidores Que están comprometidos Con el desarrollo De su provincia Pues hace que los Alcaldes Cumplan Todos los acuerdos De consejo Municipal Entonces el consejo Municipal Está conformado Por el alcalde Y los regidores Y ahí se toma Acuerdos En mayoría O por unanimidad En el caso De El terreno Donado A E-Salud Obviamente Que el municipio Tuvo La buena voluntad La predisposición Absoluta En su momento De Donar El terreno A favor De E-Salud En el extremo De que E-Salud Con sus funcionarios Probablemente El doctor Millán No lo sabe Porque él no estaba En ese tiempo aquí Pero vinieron Los funcionarios De Lima Y que nos dijeron Públicamente Al alcalde A los regidores Queremos Que nos donen Este terreno Este terreno Nos gusta Con este Nos quedamos Y nosotros Nos comprometemos A ejecutar Una obra De más de 300 millones Porque dinero Tenemos Y que Jaén Se beneficie Porque aquí Es necesario Instalar O construir Un hospital Referencial Especializado Pero queremos Este terreno Otros terrenos No Descartado Porque había Otras propuestas ¿No? ¿Por qué? Porque no había Saneamiento físico Legal Y todo lo demás El terreno Del recinto frial Estaba saneado Físicamente Ilegalmente Entonces Se les hizo Ese pedido Se les cumplió Ese pedido ¿No? Dijeron Este terreno Queremos Ese terreno El consejo municipal Muy buenos Muy bondadosos Los regidores Dijeron Ya Perfecto Por mayoría O por unanimidad No recuerdo mucho Pero Se donó El terreno De un tiempo A esta parte Es salud Sale con el cuento De que ya no va A ejecutar Un hospital Referencial Especializado Para Jaén Sino Solamente Un hospital Modular Un hospital Modular En el cual Se pretende Invertir Evidentemente Una buena cantidad De millones de soles Creo que está Inicialmente El proyecto Por 70 millones Pero quieren Aumentarle a 100 o 120 millones Pero es un hospital Modular Un hospital Modular Que puede durar De 10 12 o 15 años Máximo 10 12 años Se va Rapidito El tiempo Pasa volando ¿No? Es como Digamos Probablemente No sea un ejemplo Muy Concreto Perfecto Pero Es como que yo tengo aquí Esta botella ¿Verdad? Entonces Está con líquido Y lo tengo 10 años Y a los 10 años Decido Eliminar el líquido Y me queda Ya Inservible O sea No tengo para nada 10 años Ese hospital Modular Pretende Solamente Instalarse Por cierto Por cierto Tiempo Y de allí en adelante ¿Qué? Después de 10 años O 15 años ¿Qué? Jaén se va a quedar Sin nada Nuevamente Probablemente Dirán Ah El hospital Modular Que siga funcionando Hay que Inyectarle recursos Presupuesto Hacer una refacción Nuevamente Unas mejoras Un pintado En fin O sea Vamos a estar Mendigando A ese nivel ¿O es que Jaén Necesita Sea respetado Y por lo tanto Se cumple con el ofrecimiento De los funcionarios De alto nivel De salud Entonces Creo yo que Definitivamente Esos temas Esos puntos concretos El doctor Millán No lo conoce No sabe En qué circunstancias La municipalidad Donó ese terreno A E-Salud De tal modo Que Los regidores Dijeron Como no nos Han cumplido Su palabra Entonces Ese sería El argumento Para Revertir el terreno Y cosa que Sinceramente No era tan De fondo Lo que Hoy Se ha encontrado De fondo Ciertamente Como un argumento Más válido Es La eliminación De una clápsula Que utiliza Siempre el municipio Cuando te dona Un terreno Es decir Te doy Este bien Pero si no Lo usas En el lapso De dos años O tres años Este retorna A mi poder Así es Pero esa cláusula Lo eliminaron En el caso De E-Salud Probablemente Basados En eso El doctor Millán Dice No Ese terreno Nos pertenece Pero Pero ya Los regidores Eliminaron El acuerdo Los regidores Han sustentado Este tema Y han Señalado Que incluso Se podría Conformar Una comisión Investigadora Para que El alcalde Francisco Delgado Y otros funcionarios Respondan Del por qué Eliminaron Esa clápsula Que determina Y da plazo Para efectos De que tal Institución U organización Haga uso De ese terreno Entonces En ese contexto Pues Creo que el argumento Es válido Finalmente Porque Se ha trabajado A espaldas Del consejo Provincial Ese documento Que al final Tendría pues Una serie De vicios Porque Normalmente Eso no ocurre Si esta ha sido Decisión Del alcalde Pues él Tendrá que Responder Ante los órganos Competentes Del por qué Anuló Esa clápsula Si lo hizo El notario Él tendrá que responder Por qué lo hizo Y si lo hicieron Los funcionarios Ellos tendrán que decir Por qué lo hicieron Y tendrán que Someterse A las investigaciones Y sanciones Que corresponden Por lo pronto Lo que ha hecho El consejo provincial Es dejar Sin efecto Anular El acuerdo inicial Que donaba el terreno A E-Salud Así que por ahí Creo que las cosas Están oleadas y sacramentadas Salvo mejor parecer Salvo Que hayan Otras situaciones Que Que estén Favorables A la salud Y que ese terreno De todas maneras Lo puedan utilizar Para el hospital modular Que un hospital modular Nos sirve Yo creo que sí Nos va a servir Por 10 años O 15 años Máximo Pero ese hospital modular Lo puede instalar E-Salud Con su dinero Con sus recursos ¿Por qué no? Si tiene dinero Entonces Que E-Salud Busque un terreno Lo adquiera Lo compre O simplemente Lo alquile Por 10 años Instale el hospital modular Con sus recursos Si es que desean Invertir en Jaén Como lo están diciendo Y que ese terreno De linderos Se siga Sometiendo En todo caso Al escrutinio público A efectos de que allí O se construye Un hospital Referencial Especializado O como le quieran llamar Pero de calidad Para el sector salud Si es de salud O es del MinSA Pues que se haga Porque es beneficio Para todos ¿Verdad? Pero que no nos pongan Simplemente en ese lugar Un cascarón Pues por un poco tiempo Eso Es Como engañarle A las autoridades Y al pueblo de Jaén Por lo demás Que vengan las inversiones De salud Creo que ya es tiempo Ya es justo Que lo hagan Que traigan su hospital modular Por supuesto que sí ¿Por qué no? Si es un hospital modular Que va a durar ciertos años Pues que lo instalen Así como vienen las campañas Por unos días Y luego se van Entonces el hospital modular Va a venir Va a venir por varios años Entonces yo creo que Si se puede Invertir Y si de salud Tiene la predisposición Y la voluntad De hacerlo Pues a buena hora A buena hora Sin embargo Ese terreno Del recinto ferial Se cedió Con otro objetivo Con un objetivo mayor Más grande Pero si no han querido usarlo O nos quieren engañar Tampoco se puede permitir eso A buena hora Que los regidores allí Se han puesto En una postura De defender Lo que es el patrimonio De Jaén Y lo que es patrimonio De Jaén También ahora Es la tienda Mundo Llantas Atención Los transportistas Del nororiente Del Perú Tienen La posibilidad De adquirir Neumáticos de calidad Los mejores neumáticos Para tu vehículo Radiales Convencionales En la tienda Mundo Llantas Mundo Llantas Ubicado En la calle Avenida Mesones Muro 1780 Allí te brindan Servicios diversos Para tus vehículos Todo lo que es En llante Marchados Rotaciones Alineamiento Balanceo Y otros servicios En cuanto A llantas Tienes De todas las marcas Y de todas las medidas Y los modelos exclusivos Para ustedes Mundo Llantas Jaén De la mano Con los transportistas Del nororiente Del Perú Visítanos En avenida Mesones Muro 1780 A un costado De Mecánica Rivera Altura Del sector Del sector Guayacán Salida Nuestro Nuestro abrazo De gol Para Juan José Bento Representante De Fuerza Y Potencia En Perú Con su Escuela De Fútbol C de Jaén Que cuenta Con el asesoramiento Constante De nuestra organización Gran campaña De despistaje De cáncer De cuello Uterino Y mama Del 1 de noviembre Al 4 de diciembre En la clínica Señor Cautivo Mediante Papa Nicolau Y colposcopía Y examen de mama A 75 soles Y los días 2, 3 y 4 de diciembre Gran campaña De ecografías Obstétricas Ginecológicas Transvaginal Mamas Abdominal Riñones Tiroides Y otros A 35 soles Atención por los especialistas Ginecólogo Doctor Elinzo Macavilca Salvatierra Radióloga Doctora Gretzel Alba Sánchez Patólogo Doctor Aníbal Monge Moyano Por campaña Consulta especializada En ginecología Pediatría Urología Traumatología Y medicina general A 25 soles Clínica Señor Cautivo Al servicio de su salud Visítanos en Calle Iquitos 900 Jaén Celular 941-857-730 Consultorio médico Derma Jaén Dermatología clínica Estética y láser Atención en medicina estética Y medicina general Realizamos láser SHR Para depilación definitiva Y rosácea Láser que switch Para Hollywood peel Borrador de tatuajes Y eliminación de luz Lunares sin cirugía Láser CO2 fraccionado Para rejuvenecimiento facial Secuelas del acné Y cicatrices Dermapain Plasma rico en plaquetas Botox y rellenos Con ácido hialurónico Electrocauterización de verrugas Descarte y tratamiento De cáncer de piel Y farmacia dermatológica Ubícanos en Pardo Miguel 275 Jaén Comunícate al 932-7273-020 Ven y vive Ven y vive el festival de Alitas Barbecue En Jaén Restobar Aprovecha la promoción Dos por treinta soles Y de yapa Dos gaseosas guaranita Disfruta de la magia del sabor de las deliciosas Alitas Barbecue Válido también para delivery Pídelas ya Al 984-546-038 Jaén Restobar Ubícanos en Prolongación Mariano Melgar 199 Entrada al Sector San Camilo Laboratorio Clínico Especializado Norberg Wiener Somos un laboratorio dedicado al diagnóstico Pronóstico y prevención de las enfermedades Realizamos tomas de muestra Con especialidad en niños Y público en general Pruebas de hematología Para análisis de la sangre Bioquímica Inmunología Pruebas especiales Test de aliento para helicobacter pylori Cultivos microbiológicos Parasitología Y uroanálisis Examen de haga Electrolitos Panel alérgico Equipos altamente automatizados Que garantizan precisión y exactitud En tus resultados Laboratorio Norberg Wiener Ubícanos en calle Mariscal Horeta 854 en Jaén Hoy, mañana y siempre Al servicio de su salud Estudia secundaria en corto tiempo En la modalidad de ciclo avanzado En dos periodos promocionales al año Solo asistiendo sábados y domingos en el CEPA Miguel Ángel Cornejo Con valor oficial Para estudiar en universidades Institutos públicos y privados O en escuelas policiales y militares Trabajamos con módulos virtuales y didácticos Con monitoreo del docente Te brindamos Talleres de computación y filmación De audio y video Primer periodo promocional Mes de marzo Y segundo periodo promocional Mes de agosto Centro de estudios Colegio militarizado Jaén Fila alta Informes Esquina de Marieta y Universidad 898 998 Morro Solar Jaén Reserva tu vacante ya En el CEPA Miguel Ángel Cornejo Centro de medicina estética rejuvenece Siempre a la vanguardia en la medicina estética Limpieza facial especializada Y plasma rico en plaquetas Equipo láser CO2 fraccionado De última generación Para secuelas de acné Manchas Arrugas Y otros Contamos con la máquina Emskull Hyphen Para un desarrollo de glúteos Y moldear tu figura También hacemos rinomodelación Nariz linda sin operación Y aumento de labios Con ácido hialurónico europeo Que los años no marquen tu rostro Con la toxina botulínica de marca alemana Y muchos servicios más Centro de medicina estética rejuvenece Esquina de las calles Arumilla y Mancocapa Jaén Visítanos Sardor y dolor al orinar Ayúdese con Biopros Siente que le arde Le punza y le duele la parte interna de sus genitales Ayúdese con Biopros Ya no puede complacer a su pareja por falta de deseo Ayúdese con Biopros Hoy lo entregamos en una super promoción Lo que le cuesta 180 soles cada frasco de Biopros Hoy solo hoy le entregamos a tan solo 149 soles con 90 Tratamiento para un mes Y si usted se acerca y adquiere su Biopros hoy mismo El segundo frasco de Biopros es totalmente gratis Especialidad Médica de Gastroenterología y Endoscopías El Dr. Giancarlo Córdoba López Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado, páncreas y vías biliares Realizamos procedimientos de endoscopías Colonoscopías Extracción de cuerpos extraños en esófago Ligadura de hemorroides Y test de aliento para el control de helicobacter pylori El Dr. Giancarlo Córdoba Los espera en el Centro Médico Salud Vida Calle Sarumilla 1332 Jaén Citas al teléfono 076-784946 Celular 951-8231-27 Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel Un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general Atención del ginecólogo especialista Dr. Orlando Quispe Castañeda En control del embarazo Partos Colposcopías Manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización Infertilidad Ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D Operaciones Cesáreas Prolapsos Tumores de útero y ovarios Y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio Aquí se te brinda atención solidaria, humana y oportuna Visítenos en calle Guamantanga 1085 Jaén Separe su consulta al celular 954-8393-62 Somos la COPAC Santo Cristo de Bagazán Con 57 años de experiencia y líderes en el mercado Buscando el bienestar de nuestros socios y el desarrollo de la sociedad El crédito descuento por planilla de la COPAC SCB nos permite tener vínculos con empresas Para poder ofrecer créditos a sus colaboradores Con las mejores condiciones y tasas competitivas Entre otros beneficios sin afectar los recursos de la empresa Ahora puedes acceder a estos beneficios con la mejor tasa del mercado Al 0.95% de tasa efectiva mensual ¿Qué esperas? Consulta con tu empleador si tiene convenio con nuestra COPAC y solicita tu crédito ahora COPAC SCB Santo Cristo de Bagazán Confía Agua purificada O3 Cuida tu salud y la de tu familia Presenta su nueva bebida rehidratante O3 Pídalas en su distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones Llámanos o escríbenos a los WhatsApp 984-687-564 Y 928-138-304 Estás viendo El Espectador TV Edición Central Somos El Espectador a través de Visión TV Señal que Integra Gracias a todos y todas por seguirnos también a través de nuestras páginas de Facebook Estamos en Visión TV Jaén para todo el Perú y el mundo Igualmente en El Espectador Digital En simultáneo Nos puede ver en cualquiera de estas páginas Y en mi página personal, por supuesto De tal manera que llegamos a diversos puntos de la región, del nororiente Por la pantalla de televisión En todo lo que es la plataforma televisiva en simultáneo Por nuestra señal abierta, Canal 21 Y por tres empresas de cable Gracias a Super Cable, Canal 14 La empresa de cable Evelinsac Estamos en Canal 12 Pero además ahora con su señal digital Este canal Si usted tiene televisión digital Tiene acceso a la televisión digital Con Evelinsac Estamos en el canal 9.5 Señal digital Y también estamos en Mega Cable Net En Mega Cable Estamos en el canal 97 Llegando a diversos puntos de la región Cajamarca Gracias a todos y todas por acompañarnos Y ahora les contamos que en Lima Ha habido hoy, digamos, un caso que ha preocupado a muchísimos Y pudo darse incluso una tragedia Porque se trata de un avión de la TAN Que al aterrizar ha rozado con el suelo Y se ha incendiado una gran parte Felizmente ha habido la intervención inmediata De los equipos de emergencia Del aeropuerto Jorge Chávez Y han intervenido para apagar el fuego Es sinceramente preocupante Porque el avión cubre la ruta Lima-Juliaca Y pues estaba lleno de pasajeros Y comenzó a incendiarse De manera que las personas que viajaban allí Se han llevado el susto de su vida Pero además se habla ya de dos personas muertas Dos personas han fallecido Al parecer no son exactamente Personas que estaban dentro del avión Sino al colisionar el avión con el suelo Había un choque con una camioneta O con un vehículo del aeropuerto Y es allí donde se han generado Al parecer los heridos graves Y posteriormente personas fallecidas El siguiente video que vamos a dejar con ustedes Nos grafica un poco más este panorama La aeronave aterrizara Se ha producido ahí por lo que podemos observar Un choque entre un vehículo Estos vehículos que se encuentran En el aeropuerto internacional Jorge Chávez Obviamente hay todo un sistema de señalización En estos casos Aquí va a tener que haber una investigación sin duda Pero vemos ahí un vehículo Que está desplazándose Y en ese instante El avión está aterrizando O por lo menos ya está avanzando Por la pista de aterrizaje Ha sido una colisión Por lo menos lo que estamos observando En las imágenes Me muero Imagínense ustedes Tremenda velocidad de la aeronave Al momento de aterrizar Por la pista precisamente de aterrizaje En este impacto Contra un vehículo Y esto es lo que habría provocado pues Que se desatara el fuego Bueno Por el momento Esta es una noticia en desarrollo Todavía no hay información oficial Formal respecto a personas heridas Se han estado observando imágenes De la evacuación de pasajeros De la propia aeronave Con los protocolos correspondientes Pero hasta solamente unos instantes No teníamos detalles de esta situación Previa a lo que hemos estado observando Esta colisión entre un vehículo Con este avión De la empresa LATAM Que estaba Hay gente o dos Y estaba en tierra prácticamente Y ha chocado Por la pena Que se ha suscitado Se ha producido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez Este avión Perteneciente a la empresa LATAM Estaba aterrizando Y ha sufrido aparentemente Algún tipo de desperfecto Lo que ha generado Un incendio en la aeronave Gran cantidad de humo Se puede observar Precisamente Felizmente Que se ha atendido esta emergencia De una manera bastante rápida Por el momento No se han reportado Personas heridas Pero definitivamente Ha sido una situación dramática Sobre todo por las circunstancias En pleno aterrizaje Esta aeronave Ha empezado a incendiarse Aparentemente Hay un roce con En la pista de aterrizaje Y el propio fuselaje De este avión Reiteramos Perteneciente a la empresa LATAM Vamos a tener mayores detalles En los próximos minutos Tenemos entendido Que LATAM Precisamente Va a emitir Un comunicado Dando detalles adicionales Respecto A esta emergencia Reiteramos Que se ha suscitado Durante el aterrizaje De una aeronave En el aeropuerto Internacional Jorge Chávez Hay imágenes también De los pasajeros Evacuando El avión Ahí las tenemos Precisamente Se ha activado Todo el protocolo Correspondiente A emergencia Que se ha último En el aeropuerto La E 20 De los pasajeros Se va a ser ееpeh Por favor Por favor Por favor Señor Señor ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se ha movido! ¡Mamita! 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 Bueno, muy lamentable. Sinceramente, son casos que no ocurren todos los días. No es para ponerse en pánico tampoco, porque son accidentes que se suscitan después de un buen tiempo. En cuanto a aviones comerciales, como estos de la línea Latam y otros, no es que escuchemos permanentemente casos así. Por lo tanto, no es para alarmarse o ponerse en la posición de que si me toca viajar mañana ya no viajo porque me va a suceder algo así. No, sinceramente no. Aquí, según las investigaciones, estoy bastante convencido que va a haber una investigación y que definitivamente pudo deberse a un tema básicamente mecánico o técnico, porque difícilmente que se trate de alguna falla del piloto o algo más por el estilo. Lo que todavía no se ha clarificado mucho es que si el avión estaba rumbo a Juliaca o estaba llegando de Juliaca. Ese es un tema que todavía no se ha clarificado mucho. Lo que sí se ha dicho y lo que se ha informado es que exactamente hay dos personas fallecidas de este accidente aéreo en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Eso es lo que se ha determinado hasta el momento. Por lo demás, es muy probable que en el transcurso de los minutos, de las horas, ya se conozca un pronunciamiento de Latam. Aunque exactamente se dice que Latam ya ha informado, ha dado algunos detalles respecto a este caso. Pero, obviamente, se espera que en el transcurso de las horas, de los minutos, puedan dar mayor información al respecto de este accidente ocurrido en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, por cuanto es necesario que la población conozca exactamente qué cosas se han suscitado. Aunque exactamente hay también un aviso referente a la compañía Lima Ipor que está mencionando y lamentando profundamente la pérdida de las vidas de dos miembros del cuerpo de bomberos aeronáuticos del aeropuerto Jorge Chávez. Por eso decíamos nosotros que exactamente no hay fallecidos de las personas que viajaban en el avión, sino gente o personal que estaba afuera, aparentemente por la colisión que hubo con el avión. En este accidente ocurrido la tarde de hoy entre un vehículo de bomberos y la aeronave que atendía el vuelo LA-2213 que cubría la ruta Lima-Juliaca. Es decir, estaba saliendo de Lima a Juliaca este avión. De tal manera que es el pronunciamiento que hay al momento. Ellos están también señalando que se realizan las investigaciones necesarias para determinar las causas de este lamentable hecho. De momento todas las operaciones se encuentran suspendidas aproximadamente hasta mañana sábado 19 de noviembre, una de la tarde. Se recomienda a los pasajeros que tengan vuelos en las próximas horas que se pongan en contacto con su aerolínea para obtener información sobre su reprogramación. Entonces, lo que tenemos aquí una información respecto a este tema que sale desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es que se han suspendido todos los vuelos a raíz de este accidente aéreo y pues se sugiere tener contacto rápido con sus aerolíneas a todos los pasajeros a efectos de ya retomar los vuelos seguramente a partir del día de mañana. Muy bien, entonces ya queda claro que de los pasajeros que estaban dentro del avión no hay ninguna persona fallecida. Los fallecidos son personas que trabajan para el aeropuerto, básicamente del cuerpo de bomberos aeronáuticos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Bueno, así están las cosas, estimados televidentes. Y ahora vamos con lo siguiente. En Panita encontrarás lo que necesitas para surtir tu negocio y crecer en tus ventas. Ya no tienes que viajar a Lima o Chiclayo para realizar tus compras. Ahora visita Panita Jaén en Mesones Muro 233, Mesones Muro 309, Mesones Muro 1615, altura del sector Guayacán. Somos distribuidores de útiles escolares en las marcas más reconocidas del mercado y los mejores precios. Faber, Castel, Arte, Escola y Conza, Binifan y más. Tenemos variedad de juguetes para los niños en todas las edades. Para los niños de preescolar tenemos juguetes didácticos, pleigos, rompecabezas y más. Y una amplia variedad de juguetes para todos los niños y para todas las edades. Puedes hacer tus listas por unidad, por docena y por ciento. Hacemos envíos a distritos, provincias y a nivel nacional. Visita nuestra tienda virtual panita.p o síguenos en el Facebook y entérate de todas las promociones que tenemos para ti. Ponte en contacto con nosotros llamándonos o escribiéndonos al 941-449-858-449-444-270-640. Atención, aviso de Electro Oriente. Vencimiento de recibos y corte por deudas. Electro Oriente le recuerda cancelar oportunamente su recibo de luz en nuestras oficinas y centros autorizados de la ciudad. Y así evitar pagos por corte y reconexión del servicio eléctrico. Fecha de vencimiento 21 de noviembre. Fecha de corte 22 de noviembre. También puedes realizar pagos a través de nuestra aplicación móvil Mielor. Ya sabe, Electro Oriente, Amazonas, Cajamarca. Generando progreso. Chelita Clean. Limpieza increíble. Presenta su producto exclusivo. MP Pop. Insecticida en aerosol aromático. Producto eficaz para eliminar insectos como zancudos, moscas, cucarachas y otros. Aplique en superficies de muebles, reposteros, pisos, techos, zócalos, paredes, interiores y otros lugares donde los insectos se esconden. MP Pop. Un producto nuevo en el mercado. Adquiérelo en sus dos aromas. Limón y lavanda. Visite Chelita Clean. Calle María Parado de Bellido. 244 a pocos metros de Crip North Haen. Pedidos. Servicio delivery. 980-21-97-98. Ventas al por mayor y menor. Y mañana, mañana sábado, una super oferta del MP Pop. Atención. MP Pop. Insecticida en aerosol aromático. Solamente mañana. Si usted lleva este producto, va a tener una super oferta. Uno le cuesta 12 soles. Un frasco en aerosol del MP Pop le cuesta 12 soles. Entonces, atención a esto. Dos le costarían 24 soles. Dos por 24 soles. Ojo, dos por 24. El día de mañana, si usted visita Chelita Clean y desea llevar el MP Pop para acabar con zancudos, cucarachas, moscas y otros insectos que son muy molestosos en casa. Y que además es fácil de aplicar porque es en aerosol. Y otra ventaja importante y otro beneficio es que este producto no tiene un olor fuerte, desagradable, sino es aromático. Tiene aroma a limón y lavanda, las dos presentaciones. Entonces, mañana usted visite Chelita Clean que va a encontrar una gran cantidad de ofertas, entre las cuales está el MP Pop. Este producto que está en pantalla. Super oferta de Chelita Clean. Atención, acá tengo el dato. Super oferta de Chelita Clean. Mañana, si lleva uno, le cuesta 10 soles. Si lleva dos, le costará 8.50 cada uno. Atención, 8 soles con 50 céntimos cada uno si lleva dos MP Pop. Es decir, puede llevar uno en aroma a lavanda y otro en aroma a... El otro aroma es... Bueno, a ver, me olvidé. Lo he mencionado hace ratito. Aroma limón y aroma a lavanda. Así es. Aroma limón, aroma a lavanda. Entonces, recuerde que mañana en Chelita Clean tiene usted un oferto, un regalo. Un regalo, ojo. Lleva dos. Tiene que llevar dos para que se haga creedor de la oferta. Lleva dos por 17 soles. Ojo, dos por 17 soles. Lo que le cuesta 24 normalmente, cuando lleva dos, 24 soles, mañana baja a 17 soles. Pero solamente mañana, sábado, fin de semana, visite la tienda Chelita Clean. Que va a encontrar también otros precios realmente al alcance de su bolsillo. Va a encontrar jabón líquido, antibacterial, lejía, va a encontrar detergentes, va a encontrar también los famosos lavavajillas para lavar los platos, las ollas en casa con diversos aromas. Y así sucesivamente, encuentra jabón, detergente, champú, en fin, escobas, baldes, trapeadores, recogedores y toda la línea de limpieza en Chelita Clean. Así que, visite Chelita Clean. Ah, también han llegado ya las cortinas imantadas. Si usted estaba esperando ese producto, las cortinas imantadas, para su casa, lo encuentra en Chelita Clean. ¿No? Cortinas imantadas. Y algunos saben de qué se trata, han estado preguntando. Y en Chelita Clean ya lo encuentras. Igualmente, los encendedores con recarga eléctrica. Los encendedores, estos que uno lo utiliza normalmente en la cocina para no estar usando ya el fósforo. El fósforo queda en segundo plano. Los encendedores con recarga eléctrica. ¿No? Estos que son, lógicamente, más durables. Se cargan como un celular y tienes tu encendedor a la mano para cualquier momento empezar en la cocina a preparar los alimentos. Y todo a precio de regalo. Atención, solamente en Chelita Clean encuentras variedad de productos y tienes ofertas muy importantes. En cuanto al MP Pop, repito la promoción. No se confunda. Repito la promoción. De lo que le cuesta 12 soles cada uno, si lleva uno solo el día de mañana, le costará 10 soles. Tiene un descuento de 2 soles. Pero si lleva 2, la oferta se hace más grande y solamente le costará 17 soles. Precio normal, 24 soles. Precio de oferta, solo el día de mañana. Por llevar 2 MP Pop, a solo 17 soles. No hay más otro lugar donde te ofrezcan tremendo regalo. Así que visita Chelita Clean, calle María Parado de Bellillo, 244, a un costado de la tienda Cribnor Jaén, donde también ya se inició la feria navideña. Así que visiten la tienda Chelita Clean y, de paso, una vueltita también por Cribnor Jaén para llevarse las grandes ofertas de esta Navidad 2022. ¡Gracias! ¡Gracias! Ingresamos rápidamente al tema electoral y el candidato al gobierno regional de Cajamarca por el partido Somos Perú. Roger Guevara sigue recibiendo respaldos multitudinarios en diversas provincias de nuestra región Cajamarca. Esta vez le presentamos un informe de lo que aconteció en la provincia de Santa Cruz, por supuesto, con todo lo referente a sus actividades políticas. ¡Gracias, amigos! ¡Santa Cruz está contigo! ¡Gracias, amigos! ¡Santa Cruz está contigo! Esta vez, el candidato al gobierno regional de Cajamarca, Roger Guevara, llegó hasta la provincia de Santa Cruz, en su recorrido por la región para cerrar su campaña en esta segunda vuelta electoral. En medio del optimismo de sus seguidores, el candidato de Somos Perú fue recibido en esa provincia, donde inicialmente se realizó un recorrido por las principales calles de la ciudad. La concentración central de este encuentro se realizó en la Plaza de Armas de la Ciudad, donde el aspirante al sillón del gobierno regional aseguró que de recibir el respaldo en los comicios del domingo 4 de diciembre, realizará una gestión transparente. Nosotros venimos con absoluta sinceridad a decirles transparencia y honestidad de que de cierto modo en el gobierno de Somos Perú extenderemos la mano a los 327 alcaldes, sin importar partido político, sin importar camisetas. Nos pondremos la camiseta del pueblo para sacar a nuestro pueblo adelante, estimados hermanos. Durante su discurso, Roger Guevara se comprometió en hacer realidad la ejecución del anhelado proyecto de la carretera El Empalme-Santa Cruz. Sin embargo, dejó en claro que en un eventual gobierno suyo, esta obra se hará posible en un trabajo articulado. Siempre y cuando todos nos unamos, ya el distrito de Catillú, el distrito de Tongot, de la hermana provincia de San Miguel, han asumido compromisos por su parte. Nuestros candidatos electos, como los candidatos que tampoco consiguieron la victoria, que dejemos las diferencias, que dejemos sobre todo el odio y el rencor atrás y nos unamos. Y déjenme decirles que uno de los problemas para que esa carretera no se haya podido avanzar también han sido los pases. Estimados compañeros, les pido a nuestros alcaldes de que nos ayuden a tener que resolver el tema de los saneamientos físicos legales de las tierras. Y a los ciudadanos que tengan sus parcelas, por dónde van a tener que desarrollarse la carretera, les pido que no, solamente piensen en su bolsillo. Roger, sí, otro boludo. También pidió a su contendor realizar una campaña con propuestas para solucionar las brechas sociales que tiene la región y no caer en la bajeza de una guerra sucia. De todo se ha dicho, incluso de acá, de algunos de esos paisanos contra mi persona, sin saber quién es Roger Guevara. Roger Guevara representa un proyecto nuevo, un proyecto joven. Soy yo, nunca formó parte de las filas de ningún partido político, ni como gestión, ni como funcionario. Sobre mis hombros no pesa ninguna denuncia por corrupción, narcotráfico, alimentos, o por algún tipo de comportamiento indebido. Soy una persona con múltiples errores, porque eso no soy una persona perfecta. Pero trato de tener que conducirme por el camino del bien. He venido en esta tarde a tener que decirles, estimados hermanos, que importa que al final de todo el opositor pretenda ofendernos. Lo que importa es que esa fe, esa confianza de nuestro pueblo y ese propósito de Dios, jamás podrán quebrarlo. Simplemente vengo a decirles que en nombre de Dios, en nombre del pueblo, perdono a la gente que levanta falsos testimonios en contra de nosotros. A dos semanas del desarrollo de estos comicios electorales, se conoció que el candidato arribará en estos días para cerrar su campaña electoral en esta parte norte de la región, donde se mantiene como favorito para ganar las elecciones en esta segunda vuelta. ¡Abre los sillas, me arrojen, me van! ¡Que también, que también los corazones! ¡Y ahora, y con lo que me vaya haciendo sensual, así, con un vacío sensual, sensual! Perfecto, así cerramos el bloque. Elecciones, por supuesto, con la actividad del candidato Roger Guevara, que básicamente es el que está incluso en redes con mayor actividad, con toda su organización política. Andrés Villar pareciera que ya tiró la toalla. No suena ni truena, no aparecen ya ni sus operadores. Pareciera que ya ellos han dicho aquí no podemos paralizar ese respaldo que está recibiendo Roger Guevara. Bueno, seguramente están guardando para los próximos días, pero mañana habrá un debate político eleitoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones en Cajamarca, donde va a estar presente el candidato al gobierno regional por Somos Perú y su candidata a vicegobernadora. Y por el lado del sombrero de Frente Regional también, el candidato al gobierno regional y su candidata a vicegobernadora. Ese debate será a partir de las seis de la tarde. Estaremos atentos para ver quién gana el debate, quién hace mejores propuestas y quién convence mejor a Cajamarca para que los próximos cinco años no se pierda el tiempo, sino se avance a construir una región más própera, una región que no esté, como actualmente todos sabemos, en pésimas condiciones, en un sitial muy penoso, lamentablemente por obra de aquellos que han gobernado la región desde hace 20 años atrás, incluyendo Mesías Guevara, que ya pues ha sido el peor desastre como gobernador regional de Cajamarca. Atención Jaén, el evento presencial de negocios y emprendimiento que estabas esperando será el 3 de diciembre. ¿Eres vendedor, empresario, contador, administrador o estás iniciando tu emprendimiento? Esta conferencia magistral es perfecta para ti. Emprende sin límites. Es el primer evento de talla internacional que se realizará en la ciudad de Jaén, donde podrás consolidar tus habilidades como vendedor, emprenderás herramientas y tácticas maestras para cierres comerciales efectivos. Estará presente Germán Kunitz, él es conferencista internacional argentino. Además, conocerás cómo defenderte de SUNAT, cómo pagar menos impuestos que te harán ahorrar cientos y miles de soles en tu negocio o emprendimiento. Estará presente el contador público Carlos Pacheco del Grupo Verona. Evento internacional organizado por DigimarketNet, Centro Comercial Digital en el marco de su aniversario, este 3 de diciembre, 8 de la mañana. Inscríbete ya ingresando a www.digimarketnet.com slash eventos o visite el Centro Comercial Mega Plaza, stand número 68. También puedes comunicarte al celular 949-963-893. En temas de salud, te informamos que la clínica estética ELICET estará atendiendo consultas médicas con la doctora Romy Rangel Raffo los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre. Acné, rosácea, verrugas, psoriasis, vitíligo, dermatitis, eczema, ácido hialurónico, reticulado, enfermedades del cabello y la piel, prevención del cáncer a la piel, onicomicosis, hongos en la uña, plasma rica en plaquetas, manchas, feeling, hiperdrosis, pitiriasis rosada, eliminación de quistes evasios, bolitas de grasa, eliminación de lunares, acrocordones, calvicie de dermapen con PRP y factor de crecimiento capilar, cicatrices, queloides e hipertróficas. Dermapen, secuela de acné, melanosis facial, rejuvenecimiento facial. Así también, rejuvenecimiento facial con toxina botulínica, botox. La doctora Romy Rangel Raffo estará en Jaén los viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de noviembre. En la calle Los Auses, 214, urbanización Las Palmeras, en esta ciudad. Celular WhatsApp 914-966-716. Tenemos últimas informaciones aquí en el programa, ya en esta edición del fin de semana. El regidor de la Municipalidad Provincial de Jaén, segundo Vaca Marquina, ha hecho un pedido al Comité de la Feria Patronal, señor de Huamantanga. Pues, en su opinión, no es correcto que el Comité de la Feria, liderado por el alcalde, secundado por el gerente municipal, ya hayan dado un balance de feria diciendo que han ganado 204 mil soles. Sin embargo, los reclamos, las protestas, es del día a día, minuto a minuto, que el Comité de Feria no ha pagado a sus trabajadores del recinto ferial, a muchos de ellos, no a todos, pero sí a un gran número, incluyendo madres humildes, que han trabajado en la limpieza. Pero, además, no han pagado a todos sus proveedores. Entonces, veamos declaraciones. No tenemos el detalle de la ejecución, es decir, no tenemos el detalle de ingresos y de egresos que tenemos que solicitar. Lo entiendo que ya se está solicitando, yo no he podido alcanzar la firma, pero entiendo que ya está pidiendo para que se haga un detalle de lo que ha generado realmente la feria. Y entiendo que están generando algunos compromisos, como deudas, que hay que alertar, ¿no?, que hay que alertar. Entonces, esto, tenemos que verificar cuál es realmente el ingreso que ha correspondido a la feria con transparencia, ¿no? Y ese es un rol que nosotros tenemos que hacerlo desde la municipalidad. Cuando tengamos con claridad esto, todos los documentos que justifican los ingresos y los egresos, estaremos en condiciones de, diríamos, contrastar con lo que se ha informado. Señor, ahora nos muestran en ese momento este informe general, pero hacia el momento no cumplen con el pago a proveedores, no cumplen con el pago al personal de limpieza. Y ahora se pretende que estas mujeres que han, digamos, trabajado en el recinto ferial tengan que ser cubiertos con los recursos del municipio. Sí, ahí hay una dificultad. O sea, no estaríamos hablando de un ingreso neto, todavía no, porque habría compromisos que cumplir, como tú detallas. Es parte también del informe que estamos solicitando, pero no hemos recibido, por ejemplo, yo y mi comisión, la que estoy visitando en estos días, no hemos recibido preocupaciones de ese tipo. Sabemos por fuentes terceras de compromisos con proveedores para algunos servicios o bienes que han sido dados para la feria. Y lo que hay que tratar es que no queden deudas, que eso se salde como corresponde y hablemos de un ingreso neto que ya pueda tener el otro fin que la alcalde ha mencionado. Ahora, significa que, digamos, la feria es autofinanciada. No debe salir ningún sol del tesoro de la municipalidad. Correcto, correcto. Eso es lo tradicional, es lo que siempre se ha hecho. La feria, si bien es cierto, ha permitido el disfrute, diríamos, la atracción para la población, pero se autofinancia en su totalidad. ¿Sería legal que la municipalidad tenga que pagar al personal de limpieza que trabajaba en el... Claro, es que no corresponde. O sea, recuerda que el comité que gestiona, si bien es esto, presidida por el alcalde, la conforma también gente externa, que es lo que gerencia todo este trabajo. Y nunca se aprobó un presupuesto para la feria y no se puede aprobar a estas alturas. Ahora, ha generado diversas especulaciones durante estos días, Regidor, donde en los pasillos del municipio se ha hablado de que hay situaciones que involucran a los funcionarios que se habrían apropiado incluso de los recursos, mismos que en este momento ya no tienen la confianza del alcalde. Y es por eso que, a diferencia de la feria que lo desarrollaron al inicio de la gestión, las ganancias son menores, ¿no? Sí, algo de eso se conoce como rumores, pero hay que pedir esto que se investigue también. O sea, tenemos un plazo de tiempo suficiente para poder clarificar eso. Perfecto. Lo que es cierto es que el comité de la feria está debiendo, tiene deudas, con personal que han trabajado en la feria y con proveedores. Entonces, lo que aquí tiene que hacer el señor alcalde y el señor gerente municipal, que son los dos integrantes más visibles de este comité de feria, es primero pagar a humildes madres que han trabajado en la limpieza, por ejemplo, que están reclamando su pago. Entonces, ¿por qué no pagarle primero? Igual a todos los proveedores que ya brindaron sus servicios, entonces, paguen primero y luego, lo que sobra, lo que queda, ya le entregan en donación a la iglesia. Le entregan en donación a la iglesia para la construcción de esta casa hogar para ancianos que se han proyectado. primero pagar sus deudas, quedar bien, creo que eso es lo correcto y no estar pensando como ha corrido hoy algunas voces de que pretenderían meter mano al dinero de la municipalidad para pagar personal que trabajó para la feria. Entonces, creo que eso está completamente mal, muy mal. O en todo caso, deben decir qué sucedió, qué pasó. de tal modo que si tienen 204 mil soles de utilidad, primero paguen los compromisos que ha habido, quédense así, tal a tal, y luego lo que queda para la donación que han ofrecido. Muy aparte que el vicariato o la iglesia católica tiene todavía una deuda con Jaén porque hasta ahora el obispo Alfredo Vizcarra Mori no da cuentas, no rinde cuentas del dinero que está en sus manos y que sobró de la construcción de la planta de oxígeno, recuerden, de la planta de oxígeno. Pero, si ya se ofreció entregar este dinero para la construcción de este centro de ancianos a buena hora, pero primero cumplan con pagar a todos sus proveedores y a todos sus trabajadores de la feria señor de Guamantanga. Eso será, creo, un punto importante que deben cumplir el alcalde y su gerente municipal y el resto de integrantes del comité de la feria. Tengo un último aviso importante, atención, para fin de semana, para el fin de semana. Nuevamente, abrió sus puertas Diamante Restobarro en Jaén. Está de retorno Diamante Restobarro. Conocido por mucha gente, conocido por mucho público, por la buena atención que reciben por el ambiente de primera que ofrece Diamante Restobar en Jaén. Ya sabes, entonces, te comunicamos que está de vuelta Diamante Restobar, así que a toda su clientela y a todo el público se les informa que la diversión, el buen momento para reunirse con los amigos, con todas las amistades, ¿no? es el local o el establecimiento Diamante Restobar, que ya está nuevamente al servicio de toda la población, de todos los que son, lógicamente, personas que se reúnen siempre para compartir un fin de semana. Diamante Restobar ofrece bebidas heladas como cervezas, whisky, ron blanco, tequila blanco, vodka, entre otros, cocteles, vinos, snack, música, confort y, por supuesto, wifi gratis para todos sus clientes en snack o Diamante Restobar, Diamante Restobar. Diamante Restobar ahora los espera en la siguiente dirección. Avenida La Cultura 590, atención, Avenida La Cultura 590, pasando del Instituto 4 de Junio, pasando el Instituto 4 de Junio, a dos cuadras del Instituto 4 de Junio, nos indican esta Diamante Restobar, atendiendo todos los días desde las 3 de la tarde. Pueden visitar Diamante Restobar totalmente renovado para todos sus clientes y para toda la población que desea visitar este establecimiento y compartir y compartir momentos con buena música, con buena diversión, lógicamente con atención de sus anfitrionas y anfitriones, por supuesto, en Diamante Restobar, Avenida La Cultura 590, pasando el Instituto 4 de Junio. Allí puedes visitar a partir de las 3 de la tarde, todos los días, la atención personalizada para todos los clientes ya conocedores de este establecimiento. Diamante Restobar los espera. Tenemos más avisos, pero antes declaraciones del director de la DISA, el doctor Felipe Cabello Saltamirano. Como todos sabemos, a nivel nacional, hoy o esta semana, nos hemos ya preocupado de alguna manera porque las autoridades del Ministerio de Salud, entre ellos la ministra, de algunos los especialistas, nos han hablado de la quinta ola del COVID-19 que podría darse en el Perú y que probablemente se viene otra vez la obligatoriedad de usar la mascarilla. Que aparte de la mascarilla, pues hay otras medidas de bioseguridad que todos debemos cumplir. Pero hoy por hoy ya como que todo lo hemos dejado de lado. Entonces, la quinta ola aparentemente ya se está dando en diversos puntos del país. Por ejemplo, aquí en Jaén, esta semana se han vuelto a presentar casos de COVID-19 y lo confirma el director de la DISA. Veamos. Nunca hemos bajado las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19. Cada establecimiento sigue trabajando igual. Los coordinadores, la vigilancia en la parte de epidemiología, la vigilancia epidemiológica también sigue notificando. Si bien es cierto, hemos tenido un silencio epidemiológico de cinco semanas aproximadamente, pero ya se están reportando casos. En la semana 44 hemos reportado dos casos de COVID-19, tanto en Jaén como en Bellavista y en lo que va a esta semana que mañana saldrá la sala situacional, ya estamos identificando cinco casos. No podemos hablar todavía de una quinta ola, pero ya se está evidenciando un incremento de casos cuando hemos tenido cinco semanas de silencio epidemiológico. ¿Son indicadores a un escenario que se han visto? Podría ser, es un indicador, tenemos ahorita ya nos hemos reunido, seguimos implementando la sala situacional, estamos nuevamente comunicando al personal de salud que estén alertas ante la sintomatología, están llegando pacientes aparentemente con casos sospechosos probables de la COVID-19. Perfecto, entonces, ya saben, hay que prevenir, estimados televidentes, no bajemos la guardia también desde cada uno de nuestros hogares, cuando salgas de tu casa, siempre utiliza tu mascarilla, no importa lo que diga la gente en la calle, cada quien cuida su vida, cada quien cuida su salud. utilizar la mascarilla es muy importante, yo creo que esa costumbre no debemos dejarlo todavía, porque la COVID-19 no se ha ido, está entre nosotros. Si hay casos de COVID-19, es muy probable que a partir de la fecha comencemos a sumar uno, uno, dos, dos, tres, tres, y así sucesivamente. Entonces, es verdad que si estás vacunado no te va a dar muy fuerte, no te va a llevar a UCI, probablemente, pero sí te va a maltratar bastante, porque hay testimonios de gente que están padeciendo ya de COVID-19 y pues se está viniendo como una gripe y con tos y con dolor de espalda, pero así bastante fuerte. Entonces, no caigamos en eso, no permitamos que nuevamente nos ataque el COVID-19, porque aparte de hacernos gastar nos hace sufrir, ¿verdad? Con los dolores y nos hace perder tiempo porque ya no puedes trabajar y así sucesivamente. De tal modo que utilizar la mascarilla es importante, lavarse las manos con agua y jabón a cada momento es importante, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? y utilizar siempre la mascarilla cuando vas a lugares cerrados o cuando vas en un transporte público, por ejemplo, porque no falta gente que no utiliza la mascarilla, es totalmente irresponsable, pero van estornudando o van tosiendo y así libremente a ellos no les interesa nada. Los mismos mototaxistas ya no utilizan la mascarilla, por ejemplo. Entonces, tú vas de pasajero, el mototaxista adelante, algunos todavía bien presentables, cambiados y todo lo demás, utilizan su mascarilla y bien por ellos porque es cuidar a sus pasajeros, ¿verdad? Pero hay otros que no, totalmente desasiados, sin mascarilla y van tosiendo y van estornudando y todas esas partículas van cayendo al pasajero que va en la parte posterior, ¿verdad? y así aquellos que van en motolineales adelante, van tosiendo, van estornudando y uno que va atrás también y no llevas tu mascarilla, obviamente estás más expuesto. Entonces, utilicemos la mascarilla, es muy importante, es muy importante. Incluso como experiencia les cuento que utilizo la mascarilla para protegerme del polvo en Jaén en tiempo de verano en sol fuerte, bueno, estos días estuvo lloviendo, pero en tiempo fuerte de sol el polvo es enorme y el polvo es contaminante también y va por la nariz, por las fosas nasales o por la boca y vas inhalando y eso también con el tiempo te va a perjudicar, tal vez no de un día para el otro, pero sí con el tiempo vas acumulando, acumulando, acumulando contaminación y terminas enfermo o a las amigdalas o problemas respiratorios, de tal manera que hay que retomar esa práctica y esa costumbre que ya hemos tenido de utilizar la mascarilla, hoy las mascarillas están a un precio sumamente mínimo, por lo tanto creo que cuidarnos es importante, peor aún si ya nos hablan de la quinta ola y nos van a exigir utilizar mascarilla, entonces no olvidemos esa costumbre, sales de tu casa, utiliza tu mascarilla para protegerte, hay mucha gente que lo hace, hay otros que no, hay otros que se ríen de que alguien está utilizando mascarilla, de que un niño está utilizando mascarilla, se van riendo, pero cuando les dé el COVID-19, allí a veces aquel que se ríe se arrepiente, por no saber entender y por no saber escuchar las orientaciones de los especialistas, peor aún en un país donde la atención en el sector salud es caótica, donde la atención en el sector salud es pues ya sabemos como, ya sabemos como, ya sabemos lo que ha pasado en el hospital de Jaén en el tiempo del COVID-19, ingresaban caminando la gente y salían en cajón bien forrado con fil, entonces no volvamos a repetir esa fea historia y esas feas imágenes que hemos tenido en su momento. muy bien, estimados amigos, con este mensaje de cuidarnos todos, de protegernos, les agradezco por su gentil atención, de paso, este producto, por ejemplo, es un aliado muy importante para problemas de COVID-19, el aguardiente, el aguardiente en tiempo de COVID-19, mucha gente da fe de cómo se ha cuidado con este producto, con una pequeña copita en la mañana, una pequeña copita en la noche, solamente así, para acabar con virus, porque el aguardiente también mata virus, pero además te ayuda en problemas de gastroenteritis, de tos, de halitosis y de gripes, es muy bueno, lógicamente, consumir un producto natural y tenerlo en casa es excelente. Ahora, Crimnor, el día de mañana sábado, te va a hacer el obsequio del aguardiente El Callayujano, el obsequio con un descuentito, pues, no te puede regalar, tampoco es un poco difícil, pero sí, con un descuento. Mañana, visita la tienda Crimnor, vas a encontrar el aguardiente El Callayujano con descuento especial, con descuento especial. Ojo, que normalmente esta botellita te cuesta 20 soles y 18 con su descuento. Mañana tendrás un descuento adicional, por eso, lleva tu aguardiente El Callayujano, para tener en casa y, pues, todas las personas adultas puedan protegerse, no solo del COVID-19, sino también de otros males, porque con el aguardiente, que es 100% natural, está indicado, lógicamente, para, con beneficios importantes para nuestra salud. En esta presentación y también en esta presentación, pero hay otra presentación importante en aguardiente El Callayujano. Mañana se enterarán, ustedes visiten la tienda, pidan el descuento especial y, pues, todo porque, obviamente, usted debe estar prevenido y debe siempre tomar sus precauciones frente a lo que se anuncia ya con respecto a este problema gravísimo de la quinta ola del COVID-19. Preparados todos, protegidos todos, habrá menos consecuencias, pero si no nos preparamos, no nos protegemos, no hacemos prevención, las consecuencias pueden ser fatales. No lleguemos a eso. Todos estamos a tiempo para cuidarse, para protegerse, para prevenir y para vivir sanos. Que pasen bonito fin de semana. Buenas noches. Llegó a Jaim, la mejor escuela de menores del fútbol argentino, Quilmes Atlético Club. Los esperamos en el conversatorio gratuito con su representante. Este sábado, 19 de noviembre, en la avenida Menciones Muro, cruce con la Marina frente a transportes exclusiva. Habrá sorteo de becas y premios para los participantes. Te estamos esperando. Nuestro abrazo de gol para Juan José Bento, representante de Fuerza y Potencia en Perú, con su Escuela de Fútbol, sede.